Tuvo tantos momentos injustos que nadie puede entender ¿Por qué tanto dolor un día si fue tan feliz ayer? Angelito lo llamaban, era un niño sin maldad Por las noches él lloraba pidiendo por su mamá Le pedía al Dios del cielo que la haga regresar Y que su vida cambiaría por tener, por tener a su mamá Una mañana él dormía sin saber que su mamá De su lado se iría para nunca regresar Mil preguntas en serio y sol Nadie pudo contestar, por favor contéstenme ¿Qué pasó con mi mamá? Repitió con insistencia y sin parar de llorar Tú te fuiste de mi lado, para nunca regresar ¿Por qué mamá? ¿Por qué tanto dolor? ¿O acaso no te das cuenta lo mucho que te amo yo? Fueron palabras del niño que sin ella se quedó Se quedó sin su mamita y a la vida él se entregó No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que sin ella se quedó Se quedó sin su mamita Y a la vida él se entregó Se quedó sin su mamita Se quedó sin su mamita Y a la vida él se quedó sin su mamita Gracias por ver el video